hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la masco de la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo pues productos de nuevo lanzamiento y en esta ocasión en lo que vendría siendo pues la campaña número 12 del catálogo de fuller nos encontramos en la portada lo que es el nuevo lanzamiento de este gel alcanforado con ginseng y mentol y pues nos menciona que este gel alcanforado viene en un costo de 80 pesos por precio de lanzamiento y viene a sumarse pues a esta amplia colección de geles que pues tienen alcanfor pero vienen con diferentes ingredientes ahí que los van mezclando y este nos especifica que es para lo que es las reumas y también para los dolores musculares y de articulaciones tiene un gran contenido de 232 gramos y tiene extracto de ginseng y mentol como les vengo mencionando que son este unos digamos componentes ingredientes que son muy reconocidos por sus propiedades antiinflamatorias y revitalizantes son productos dermatológicamente probados hermosuras y pues este viene en un super precio de 80 pesos y viene a sumarse como les digo a esta colección de geles alcanforados y pues esperemos que salga muy bueno que funcione bastante bien y pues déjenme saber en los comentarios si ustedes ya lo recibieron también viene en una presentación de tarrito de 400 gramos en la cual pues está un poquito más caro viene doblando el precio en 140 pesos que de repente no les gusta utilizar este tipo de envase sienten que se desperdicia pues puede ser este tarrito que también viene de muy buen tamaño contiene 400 gramos y pues es el mismo es el mismo producto solamente que cambia de presentación y pues así hermosura cerramos este videito que fue bastante cortito solamente para compartirles lo que viene siendo este producto de nuevo lanzamiento déjenme saber en los comentarios si ustedes lo adquirirían o si no o usan otro producto específico si tienen problemitas por ahí con los dolores musculares o las articulaciones y pues antemano mil gracias hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye